Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo un pequeño ejercicio que vamos a realizar para conocer mejor nuestras acuarelas. Yo lo estoy haciendo con estas acuarelas de viaje de la marca Aquafine que ya les había realizado un video anteriormente. Este video, bueno, les muestro que es lo que trae este estuche y que precio tiene. Si quieren conocer más de estas acuarelas les voy a dejar en la descripción el link del video para que conozcan este producto. El ejercicio que vamos a hacer a continuación va a ser un pequeño degradado del color para conocer cómo se desempeña cada una de estas pastillas ya directamente en el papel. Lo único que vamos a hacer va a ser poner el color más intenso en la parte izquierda. Esto se logra poniendo muy poca agua y poco a poco ir añadiendo más agua para generar este degradado del color. Esto nos servirá para conocer los valores tonales de cada una de estas pastillas. Entonces yo voy a adelantar el video para que sea más rápido y al final vamos a ver cómo queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sería el último color. Entonces así nos queda. Lo único que nos faltará será esperar a que sequen muy bien para conocer ya el resultado final de este ejercicio. Transcurrido unos minutos aquí tenemos ya los colores secos. Les voy a dejar la lista de cada uno de ellos para que ustedes los conozcan. Lo que podemos destacar de estas acuarelas es la intensidad de los colores y tampoco no hacen este efecto blancuzco como de tiza. Entonces por el precio que les mencionaba que son alrededor de 15 dólares me parecen muy buenas acuarelas para llevarlas de viaje. La ventaja de esto es que son pequeñas y las podemos trasladar de un lugar a otro. Entonces, bueno, espero les haya gustado este pequeño ejercicio y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Hasta pronto!